Buenas noches, bienvenidos a Gana un palillero automático de conclusiones irresolutibles, con Miguel Noche Esta noche se me ha ocurrido lo siguiente se me ha ocurrido pediros ayuda, sencillamente ¿Os acordáis de esta pieza? Esto era un posavasos que impedía que se cayera el vaso de tubo el vaso se introducía en él, hacía vacío, no vamos a hacerlo aquí porque ya lo tenemos en inventos extraños, no recuerdo el número pero luego lo pondremos debidamente el posavasos protector de caídas se me ha ocurrido muchas veces pensar ¿para qué otra cosa podría servir esta pieza? ¿A ti se te ocurre? Esa es la cuestión, esa es la pregunta de hoy ¿Para qué otra cosa podría servir esta pieza? A mí nunca se me ha ocurrido, pero estoy seguro de que esto puede valer para otra cosa en este caso es flexible, pero nos la podemos imaginar rígida perfectamente ¿Para qué podría servir esta pieza? Con alguna pequeña mejora también podría valer, pero tendría que ser muy pequeña A cambio, pues bueno, a cambio no podemos permitirnos viajes al Caribe ni tampoco vehículos automóviles, ni siquiera motocicletas de baja cilindrada pero se me ha ocurrido que podríamos obsequiar a quien tenga una idea practicable con, ¿os acordáis de esto? El palillero automático Se me ha ocurrido que podríamos enviar un palillero automático a quien tenga una idea que realmente sea practicable sobre esto sobre el posavasos sobre esta pieza Esa es la cuestión ¿Para qué otra cosa podría servir esta pieza? ¿A ti se te ocurre? Lo podemos hacer de la siguiente forma Lo podemos hacer, pues cada uno que haga sus comentarios en los comentarios del vídeo, pues más abajo Intentaré responder a todos y cada uno de los comentarios por qué puede ser practicable por qué no puede serlo practicable, viable Y si alguien tiene la idea que realmente sea viable ¿De qué se podría hacer con esto? ¿De para qué otra cosa? ¿Podría servir esta pieza? Imaginémosla en rígido En flexible, da lo mismo ¿Para qué podría servir esto? Pues si a alguien se le ocurre le obsequiaríamos con el fantástico el palillero automático de Miguel Noche Nada más Intentaremos hacerlo así Intentaremos responder a todos los comentarios que vayan apareciendo y si en algún momento hay alguno que realmente parece viable que realmente parece practicable Pues lo que haría sería parar ya los comentarios y hacer un nuevo programa diciendo si ha habido un ganador de ese palillero automático Comienza el espectáculo Muy buenas noches